La chiva mayor que está grabando completamente vivo A ver levanten las manos la banda para que nos vean la chiva mayor Si señor, a ver quien dijo yo Quien que el primer sticker de la noche Quien, 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 no, 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 a ver Vamos a agregar el primer sticker de la noche para la banda que grite más fuerte La banda que grite más fuerte No, pero más fuerte, la banda que grite más fuerte Ahora, y dice A ver, a ver, a escucho, a escucho, a subirme Quien quiere una chica del Montarbo Quien vino con Montarbo Esta noche sinceramente saludamos a la banda B Fija el carmón Ahorita, cuando empiezan las rolas La banda que vea que está más prendida Es la banda que le voy a empezar a dar los stickers ¿Verdad? Va Vamos a iniciar Mi nombre es Chavano Ramírez Gio Mix Amigo de Tutti Lavandi Hoy en torno a mesa es Dromal DJ Esta es la magia de la empresa del señor Benazzo Castelán El único y original El único y original Vamos a darle el vídeo Vamos y acercamos el vídeo Vamos a hacerlo Vamos a disfrutar Nos vemos Vamos a disfrutar . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!